Serrrrrrrrrcr мехes igualvergá soy su amigo y soy el informe hecho que.. Este es el rezreresumen de la semana!!! LUNES!!! A pesar de que aún estamos escupiendo agua por el musentamulté Y que nos estamos quitando los hongos del pie de atleta en una tasta El gobernador Manuel no pasa nada Merino Afirma que no hay daños que lamentar por el maldecido aguacero que cayó anoche Je la verga eh Si fallaron cinco cárcamos O más bien cinco carcameros echaron PICHO Hasta levantarse el sur El agua de mierda salía del baño Como si fuera la mismísima fuente del chorro Y todos los muebles apestaban horrible Un chusquín insoportable Agua de caca, auxilio por favor Aunque también el gobierno dijo Que en gran parte se nos inundó el culeco Por tanta basura Y ahí, ahí sí tiene razón mi tío Somos mero puerco Así que si tú tiras basura en la calle Sac Cate a la verga Además En medio del regocijo Del jijiji El INE le dice a Claudia Entrevista agresiva a Shea Wong A ver, a ver, a ver Te me vas calmando mija Que esas giras que andas haciendo por los estados Rompen los sacrosantas reglas electorales Y ponen desventaja a la oposición A dicha Si la oposición nació, vivió y va a morir en desventaja El caso es que le dijeron a la comadre Claudia Que ya no puede hacer mítines masivos Que nomás en lugares cerrados Y solo con militantes Y como diría el Kiko Uy, así que chiste Ya le cagaron el pastel a Shea Wong Y en seguro va a preguntarse ¿Por qué el INE anda tan agresivo? Ahora, shit Marte Nuestro misil de la justicia Nuestro tanque de la esperanza Nuestro bombardero de la salvación Andrés Manuel El soldado Ryan López Obrador Confirmó que hubo acercamiento Con el grupo terrorista jamás Para liberar a los rehenes mexicanos en Israel Ah, diablo manito Nomás no se te vaya a ocurrir una de tus barbaridades Porque esos diantres son de mecha cortita No la vayas a cagar abuelito de Heidi Porque en México estaremos jodidos Pobres y con el boxer todo roto Pero al menos andamos libres de bombardeos Guerras y todo ese desmadrito Pero por si las dudas se les ocurre Lo de jamás venir a cagar el palo Mejor me entreno En Balrogim Para soltar piñatas en alta Y tener condición Levantando fierro Con sus entrenadores capacitados Y sus instalaciones Mera chingona Y así poder defender A toda parrilla del terrorismo Balrogim Miércoles Como si no nos estuviera llevando Ya la verga con las lluvias El frío A 30 grados Y los perros mosquitos Tabaco Dicen La verga Puedo ser peor todavía Y que se vuelve más inhóspito Y ahora tenemos que lidiar También con la perra radiación Esto porque las autoridades Alertaron Por el robo de un equipo De rayos X industrial Que puede ser peligroso Cuando uno está cerca ¡Ah, diablo! Ya robarse el cobre No le sale a los ratas Ya también roban Esas chingaderas Como se esperamos A quien se lo haya robado ¡No muten algo horrible! O en una especie De supervillano, ¿verdad? Un villano radiactivo Por planeta Tengo frío y mucha hueva De andar defendiendo Esta perra ciudad ¡Oy! Los que compraron Sus celulares en Chetumalito Andan con el Jesús En el hocico Esto porque Varias marcas gandallas Anunciaron que Si no compraste Tu equipo telefónico En una tienda oficial ¡Jeje! Te lo van a bloquear Ya para siempre Definitivo Forever Y esto alarmó A casi toda la población Cuyo teléfono Es de dudosa procedencia Y ya cuando el mut Se les empezaba La grimear Sale la profecu A decir que No se pasan de su verga Que esas mamadas No se hacen Y que está para Defender al pueblo Y el pueblo Se sintió más calmado Pero luego recordaron Que solo fue una recomendación Y ahora si Todo el mundo Anda vendiendo Sus celulares Más baratos Que Cricoso Erizo Vendiendo sus cosas Por un gramito Yo por eso Tengo mi iPhone 15 Que terminaré de pagar En 4 años Y que no tiene saldo Pero al menos No es pirata El peje gringo Joe Cierra la muralla Viden Se puso mero pedinche Y solicitó al Capitolio Más de 13.500 millones De dólares Esto porque Según los mexicanos Ya lo tenemos Hasta la ñonga Con el tráfico de armas De fentanilo Y de migrante Y con ese varo Quiere reforzar La seguridad De la frontera Está como idiota Viejito Danos esa lana A los mexicanos Y vas a ver Cómo dejamos de cruzar Hasta habrá uno Que otro achucheo Que se ponga Garrotea Migrantes En la frontera sur Todo en nombre De América Por aquellos De las recontra Maldecidas dudas Vecinos de la tranquila Y pacífica Colonia Gaviota Les sacan al parque A irse al agua Y colocan Los llamados Supercostales En la orilla del río A dicha Más miedo tenemos De ir a gaviota Que de que se inunde Pero no pongan Esas madres Nomás andan Atrayendo el agua Hijo la suerte Y hablando de atraer Que me sentí atraído Por un sollenco Hamburguesón De Charlie Burger Y antes de lanzarme A pomoca Me enteré Que también tienen Sucursal en atasta Errao Que llevo en corto Y me jarto Su variedad De hamburguesas Ocho alitas Y hasta ensalada Ya despaso También llevé Mi supercostal Pero para llevarme Un guatao Y comida Charlie Burger Y domingo Se realiza la cumbre Sobre la migración En Palenque Donde nuestro Tratoani De cabeza Talaraña Recibe a muy Finas personalidades Vino el presidente De Colombia Y a la gente Le vale verga Vino el presidente De Cuba Y a la gente Le valió verga Vino el presidente De Venezuela Y a la gente Le enchiló el culo Que Maduro Anduviera acá Y rápido La banda empezó A decir Que ya Vamos a ser Comunita Que ya Seremos la nueva Venezuela Pero no se espanten Demonio Que da la posibilidad De que no sea Maduro Sino Javier A la torre Que le andan Haciendo la mamada A ustedes Coño Soy su amigo Cienes programa Choco Allá nos vemos Adiós